Laguna Humantay. Salimos en un tour desde Cusco muy temprano por la mañana, en el camino tomamos desayuno y luego continuamos al poblado de Zoraipampa, donde se inicia la caminata en ascenso moderado por un espacio de hora y media a dos de acuerdo al ritmo de cada uno y llegar a los 4200 metros de altitud. También se pueden alquilar caballos en el trayecto si las fuerzas te abandonan. Nuestra guía dándonos ánimos para continuar la marcha a paso lento, constante, con el mismo ritmo. ¡Ahí vamos! El paisaje de la zona Y debemos continuar. La laguna ya está cerca. Este último tramo bastante fuerte el ascenso. Debajo del nevado Humantay está la laguna. Y llegamos. Su color turquesa es debido a sus minerales, microalgas y luz solar. Actualmente se ha convertido en el tercer destino turístico después de Machu Picchu y Montaña Siete Colores, en Cusco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!